Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta serie de especiales que vamos a poner a disposición de ustedes, los televidentes del programa de Buen Gusto. Seguramente lo primero será que van a extrañar, señor Danilo Bernal, nuestra cocina, pero hay que explicar también que el SENA tiene unos tiempos específicos para poder realizar sus tareas y por eso a partir de ese momento tuvimos la iniciativa de venirnos para las plazas de mercado, de visitarlas y de hacer esta serie de especiales en los que vamos a recordar algunas de estas recetas que hemos tenido durante esta tercera temporada y por supuesto también algunas de las notas que siempre nos piden y sobre todo lo más importante, respuestas del chef Danilo Bernal. Bueno, vamos a hacer algo con mucho cariño para todos ustedes, pues no tenemos cocina, pero tenemos todas las plazas de mercado, entonces vamos a tratar de resolver muchas de las inquietudes que ustedes tienen, se han comunicado muchísimo, tenemos gran cantidad, hicimos como una depuración porque es difícil llegarles a todos, pero trataremos de resolver sus dudas, las preguntas que tengan, nuevas recetas, les contaremos algo de lo que será todo este nuevo año, entonces bueno, vamos a empezar entonces con... ¿Quiere preguntas? Bueno, empecemos con preguntas entonces. Pues ustedes nos han escrito a través de nuestro correo electrónico de Buengusto arroba canal capital punto gov punto com o también se han comunicado con nosotros a través de Facebook donde nos encuentran como De Buen Gusto Magazine Culinario o también nuestro club de fans, que es un club de fans, no es nuestra página oficial, pero son bastante queridos y siempre están pendientes de nuestras recetas y de nuestro programa. También ustedes pueden descargar las recetas que les ponemos a disposición cada mañana a través de www.canalcapital.gov.co Primera pregunta, señores... Evaluación. Evaluación. Bueno, esto es un comentario, además agradecemos a todos los correos electrónicos, a todas las personas que se preocupan por compartir sus recetas, también por contarnos qué está pasando con esa cocina colombiana y por supuesto también con todas esas dudas que estaremos muy atentos para resolverlas. Vamos con la primera. Daniela Rincón de Bogotá nos dice, hola, antes no me gustaba la cocina, pero gracias a ustedes he aprendido a tomarle poco a poco cariño. Qué rico, me alegra. Cosa que pasa muy seguido también, ¿no? Como lo primero que he aprendido a hacer es arroz, me gustaría que me regalaran una mezcla sencilla con algunos ingredientes para sorprender con una variación. El arroz es de esos ingredientes, estamos en la plaza de mercado, así que ellos van pasando un poco y además la gente está haciendo las compras. Estamos todavía en pleno trabajo y en las plazas de mercado. Hablemos de ese arroz como ingrediente también, Chef Danilo Bernal, como ingrediente que se puede un poco ir mezclando con una cantidad de otros productos y tener una comida sencilla, pero muy variada. Totalmente. Y lo que pasa con los arroces también es que muchas veces, Jenny, el tiempo, no tenemos tiempo de muchas preparaciones y casi que todo lo podemos incluir dentro de un buen arroz. En un arroz podemos encontrar proteína, podemos encontrar verdura, entonces resulta ser una comida totalmente completa. Simplemente basta saber cómo mezclamos y sobre todo quiero que tengan en cuenta la humedad. Un buen arroz, así tenga un arroz mixto, tenga muchos ingredientes, debe quedar totalmente suelto. Sí. O si no nos queda demasiado suelto, pero no puede quedar apelmazado. Entonces el secreto radica en tener en cuenta todas estas humedades. Vamos a retomar algo. Cuando estamos haciendo un arroz blanco básico, sabemos que es el doble de agua por la cantidad de arroz que tengamos. Así vamos casi que a la fija en que nos quede suelto al final. Y recuerden que siempre que el arroz hay que peinarlo, al final lo debemos peinar con un trinche para no romper sus granos. Cuando yo voy a hacer un arroz rico, un arroz mixto, es cuando tenemos todos los ingredientes ahí como los que hemos hecho en el transcurso del programa. Entonces vayan mermando esa cantidad de agua teniendo en cuenta la humedad que tienen los ingredientes que van a utilizar. Sí. Cuando hemos presentado también estas propuestas de cocina fácil, sencilla, muchas veces nos encontramos con dos tipos de preparaciones en cuanto al arroz. Una en la que hacemos un arroz normalmente en una olla o en esta olla arrocera y después hacemos una mezcla, puede ser de carnes, de verduras y simplemente lo agregamos. O la otra posibilidad que tendríamos sería cuando preparamos este arroz, cuando usted le pone cebolla a chef, cuando le pone otros ingredientes, incluso la cúrcuma, incluso también la paprika y todos esos ingredientes que le otorgan esa variación. ¿Por qué se hace de una manera y por qué se hace de otra? O sea, ¿en qué radica la diferencia? Bueno, la diferencia es lo que hacemos, incluso lo hacemos muchos cocineros y hay algunos tipos de arroz que nos exigen que lo hagamos para ir a la fija con la consistencia del arroz. Entonces lo que tú dices ya necesitamos un arroz normal y luego lo mezclamos con una cantidad de ingredientes. Mi consejo si lo van a hacer así es que ese arroz base que van a preparar lo hagan con un fondo, lo hagan con un fondo de ave, lo hagan con un fondo de ternera, de huesos, para que aportarle todo ese sabor, para que al final cuando se mezclen todos los ingredientes, todos esos sabores, nos quede ese sabor dentro del arroz. Entonces lo hacemos sobre todo por ir a la fija, pero si queremos un arroz con mucho sabor, en su elaboración todos los ingredientes tienen que estar parte dentro del arroz. Por eso empezamos con las carnes, vamos agregando y tengan en cuenta por consistencias agregar. Acuérdense que las habichuelas siempre al final, para que si tiene verduras nuestro arroz, si tiene carnes, va a ir al principio. Si tiene verduras y mariscos, siempre al final, casi cuando ya estamos en el proceso de secado del arroz, para ir a la fija con los colores, con la consistencia y con las propiedades de lo que queremos rescatar dentro del arroz. Muy bien, y para que ustedes también tengan en cuenta, pues pueden seguir descargando las recetas que hemos puesto a disposición de ustedes en esta tercera temporada a través de www.canalcapital.gov.com. También muchas veces ustedes nos piden o nos preguntan, Chef Danilo, por la receta escrita de nuestras secciones. Pues en la mayoría de los casos no tenemos estas recetas tan explícitas, pero también ustedes pueden ver el programa y además compartir entre ustedes también las recetas de nuestras secciones. Una de ellas, el alonche. Y allí, pues María Victoria Martínez, una de las aprendices que ya seguramente está a punto de irse, porque esta es una sección de esas chefs en las que permanecen durante muy poco tiempo los aprendices acompañándonos, ¿no? Sí, claro, porque es que quiero recordar lo que siempre hemos hablado, Jenny, en el programa. Nuestros aprendices están en una etapa lectiva acá en el Sena y todos ellos deben cumplir con un periodo de práctica, una etapa productiva y muchos de ellos se van. O sea que nuestros aprendices de la lonchera los tenemos por máximo seis meses, tres, seis meses. Los tecnólogos, pues de pronto un tiempo más largo, pero ellos deben cumplir con compromisos empresariales como tal. Entonces es difícil que los tengamos siempre. Pues durante muy poco tiempo los tenemos, pero ellos con mucho cariño siempre nos entregan esas propuestas también y además que comparten con nosotros lo que han ido aprendiendo durante su etapa educativa. Así que vamos a recordar una de las notas que tenemos en la sección de la lonchera que hemos tenido dentro de nuestra sección de la lonchera y son unos deliciosos champiñones rellenos. Hola, bienvenidos a la lonchera. Mi nombre es Jessica Pinzón, aprendiz del Sena. En el día de hoy prepararemos unos deliciosos champiñones rellenos. Los ingredientes son champiñones, queso mozzarella, perejil, mantequilla, pasta de ajo, cebolla, tocineta y pantajado. Vamos a picar un poco de queso. Cogemos tocineta, igual la picamos en fina brunoise. Ahora procedemos a rellenar. Ponemos un poco de tocineta. Luego un poco de cebolla previamente picada. Con nuestro queso mozzarella. Tenemos manos. Hola, bienvenidos a la lonchera. Mi nombre es Jessica Pinzón, aprendiz del Sena. En el día de hoy prepararemos. Ponemos nuestros champiñones a 15 minutos. Sacamos nuestros champiñones del horno. Por último tenemos ya espantajados. Vamos a ponerle un poco de pasta de ajo y procedemos a emplatar. rica, nutritiva y fácil de llevar en nuestra lonchera. Regresamos a este especial que hemos preparado con muchísimo cariño para ustedes, los televidentes del Canal Capital, los televidentes de nuestro programa de Buen Gusto. Y decidimos venir a las plazas de mercado para compartir con ustedes también en este espacio, mientras que comenzamos y retomamos nuestras recetas. Porque también hay algo que es cierto, Chef, y es que en este momento muchos nos están viendo, pero otros seguramente están de paseo, quizás sintonizándonos y es muy complicado prestar atención a las recetas cuando estamos en ese plan también de vacaciones, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces es como esta invitación. Aparte de los que nos ven en esta temporada de vacaciones, es rico que conozcan las plazas de mercado también de donde estén visitando, de donde estén paseando. En la plaza de mercado encontramos no solo los ingredientes, sino parte de la cultura de los sitios, de las provincias donde estamos. Es delicioso compartir y retomar. Los invitamos acá en el programa a que rescatemos esa visita a la plaza de mercado que es, digámoslo, por tiempo, se ha perdido un poco. Sí, y son espacios que cuentan también esa cultura, esa tradición, esas costumbres que son tan importantes, sobre todo inculcárselas a los hijos. Sí, claro. A las nuevas generaciones es importante que establezcan la diferencia entre una hamburguesa hecha en la casa y una hamburguesa de una multinacional en un restaurante, ¿no? Con X cosas, con X productos. Se le puede comprar un juguetico, un muñequito y agregarle una adaptación de una cajita sonriente, por ejemplo. Un muñequito bien típico, bien criollo, bien de nosotros para que... Con un poncho, un sombrero paisa también, ¿no? A propósito. Y mira que yo soy un convencido, Jenny, de que queremos probar realmente la gastronomía de un sitio en las plazas de mercado, donde encontramos lo típico, lo que viene de la tradición, de la abuela. Ahí sí encontramos realmente, si queremos probar el sitio, el sabor de un sitio, porque para mí los sitios todos tienen sabor a qué sabe el Tolima, a qué sabe Boyacá, a qué sabe la costa, en la plaza de mercado. Y le dio anécdotas impresionantes sobre, llegó donde amigas que me han visitado y le digo, ¿cómo hago? Y le digo, si usted va a tal sitio, a la plaza de mercado, donde encuentre una señora veterana, formal, ahí hay buena comida y ellas le cuentan a uno cosas de hacer las también conocidas como las matronas de cocina, portadoras de esas grandes recetas que pasan de generación en generación. Hablando de recetas, nos pedían, antes de irnos a ver la nota de la lonchera, que por cierto era con Jessica Pinzón, no con María Victoria Martínez, nos pedían además pues una variación de ese arroz y nos pusimos a hablar del arroz y quedábamos pendientes, un arroz sencillo, ¿qué le podemos agregar a un arroz? Vamos a hablar de un arroz sencillo, si hablamos de un arroz para los niños, para que empecemos a incorporarle como algo de verdura, podemos simplemente colocarle arveja, podemos colocarle arveja, pollo y salchichas, hablemos de un arroz para un niño, entonces ¿cómo lo haríamos? Una forma muy sencilla, tenemos un poco de aceite, salteamos en ese poco de aceite, salteamos el pollo, luego agregamos el arroz, agregamos el agua, cuando empiece a hervir es el momento para incorporar las arvejas y ya cuando estamos a punto de tapar el arroz, incorporamos las salchichas totalmente picadas y terminamos el arroz como un arroz normal, lo peinamos y lo servimos, si ustedes le quieren dar un color muy válido, si tienen con los huesos del pollo, hicieron un fondo, hacen ese arroz con los huesos del pollo. Miren que es que el arroz es muy versátil y de ahí a veces está también un poco la creatividad, si tengo un fondo pues me va a quedar con el sabor, si tengo la carne pues la puedo incorporar, dorarla al principio, tengan presente eso, cuando arranco con el arroz debo dorarla, sellarla, debe estar a alta temperatura para que selle, para que aguante todo el tiempo de cocción dentro de toda la preparación. Al final tienen un arroz, si seguimos pesando en los niños, unas papas fritas y pues tenemos listo nuestro arroz. Lo he comprobado con José Gabriel, sucede. No, a ellos les encantan las salchichas, les encanta el pollo y que no tengan, como decía mi sobrinito, Maiko, mi sobrino Maiko le gustaba, pero perdona, solo bolitas, solo bolitas, las arvejas, las únicas, hay veces no toleran las habichuelas, no las toleramos, no las toleran muchas personas, las habichuelas, las zanahorias, entonces solo arvejas de pronto para que empezara a incorporarles y hablamos de niños y es fácil, es sencillo. Vamos a continuar con las preguntas que nos han enviado ustedes, también los comentarios y queremos abrir también este espacio y esta oportunidad durante estos días que vamos a tener esta serie de especiales, mientras que volvemos con nuestras recetas habituales, también para reconocer aquellos felicitaciones, aquellos momentos que ustedes también comparten con nosotros y que nos envían esos correos electrónicos, además que nos llenan de mucha dicha, eso es así. No, uno se sienta así todo, porque es que da alegría ver que realmente que estamos transmitiendo, cuando nos despiden nos dicen, miren, nos está gustando la cocina, no me gustaba, hice tal receta, que nos subió una señora, ella dice una receta y le quedó deliciosa, que qué rico, entonces decimos, nuestra labor está totalmente gratificada y compensada por la alegría que nos causa ustedes. Vamos a ir con esta felicitación, mejor lo dejamos para cuando volvamos del corte, porque fíjense que este es un correo bien especial que quisiéramos compartir con ustedes, de una madre que nos felicita, pero también su hijo la felicita a ella a través del Facebook y a través de las redes sociales, así que no se muevan del Canal Capital y no se pierdan ni un solo minuto este especial que hemos preparado con todo el amor para ustedes, para que compartan y para que sigamos aprendiendo en De Buen Gusto del Canal Capital. Ya regresamos con De Buen Gusto. Siga con nosotros en De Buen Gusto. Hoy estamos y esta semana vamos a estar preparando para ustedes este especial en el que responderemos preguntas, también compartiremos en estos espacios de las plazas de mercado de Bogotá, mientras que regresamos porque estamos preparando un paquete bien importante donde vamos a tener en este año pues una relevancia a la comida colombiana tan importante, ¿no Chef? A petición de ustedes y no solamente por petición de ustedes, como cocinero, como chef, como yo invito a todo mi Colombia a rescatar, a rescatar la cocina colombiana que es deliciosa. Hay que hacer una que otra cosa, una que otra de pronto. Sí, para variar, se presta para hacer muchas, tenemos tanta riqueza, miren toda esta riqueza que tenemos que podemos hacer variaciones, pero la propuesta para este año, Jenny, sí es eso, como que la semana tengamos cocina colombiana, tengamos algo de cocina internacional, algo de cocina sana, nuestros platos que tanto les han gustado, es como para eso, como para darle cabida a todos, para complacerlos a todos ustedes y también pues el objetivo principal va a ser rescate de la cocina colombiana. Muy bien, nos habíamos ido con la pregunta o más bien el comentario pendiente de la señora Gladys Peñuela de Ibagué, a quien le mandamos un fuerte abrazo desde nuestro programa y ella nos escribe, ¿qué recetas tan colombianas los felicito? Me gustaría aprender a hacer sobre barriga rellena. Felicitaciones al chef Danilo y a Jenny, profesionales en su labor, les cuento que estoy estudiando cocina criolla aquí en el Sena de Ibagué y he puesto muchos tips en práctica que nos enseñó el chef Omar Muñoz y que además ella nos cuenta que lo recuerda con todo el corazón y que espera volverlo a ver y muchas saludos para todos los del programa, para todos los que hacen parte pues del equipo técnico. Y fíjense lo que le responde el hijo, el hijo se llama Edwin Javier Franco Peñuela y además pone en el Facebook que trabaja en Grupo Carolina y estas palabras son las que compartimos con ustedes. Dice Edwin a su mamá, mamita hermosa, aprende muchas recetas para probarlas porque eres la mejor cocinando, te amo mi gordita. ¡Ah, qué lindo! Eso es la cocina también Jenny, es compartir, es el amor, es tantas cosas, mira ese mensaje tan hermoso porque uno, para las mejores cocineras para uno siempre van a ser la mamá. Es verdad. La mamá, la sazón de mi mamá, es un saludo a mi mamá, me contagia, un saludo a mi madre, a la señora Ensueño García que es una cocinera como siempre lo he dicho. Además que tiene un nombre bellísimo, Ensueño. Ensueño es un nombre totalmente romántico, mi mamá es hermosa y entonces la cocina de ellas, es más, yo estoy en la cocina por mi madre, que de ahí nació y de verla como ella preparaba, como hace, como hacía las cosas, nace ese amor por la cocina. Entonces, este mensaje que le coloca a doña Gladys me parece de lo más lindo del mundo y pues qué rico que este espacio que de buen gusto se preste para que compartamos ese amor, ese gusto por cocinar y por expresar amor. Pues en nuestro espacio también se presta para que ustedes aprendan no solamente sobre gastronomía, en el concepto de técnicas como tal, sino también de nuestra cocina tradicional y sobre todo algo muy importante, que en este año pues vamos a emprender junto con nuestro equipo de producción, Diego Rojas, Yaddy Vasco y son unas notas importantes y compartir ese conocimiento con ustedes acerca de un asunto tan relevante como el de la agricultura urbana. Un sistema que en los últimos años ha tomado cada vez más auge y que seguramente en el futuro al parecer podría garantizar la seguridad alimentaria y sería de alguna manera la forma de cuantificar esas riquezas, ¿no? ¿Qué tiene usted en su huerta? ¿Tiene hortalizas? ¿Qué está sembrando? ¿Está sembrando moras? ¿Qué está haciendo también usted por el cultivo y por recuperar esos espacios que desafortunadamente, Chef, con la globalización y también con las construcciones se van perdiendo esas áreas, ¿no? Sí, y es, por ejemplo, uno de casos de países, bueno, hay países muy agrícolas, por ejemplo, los italianos son muy agrícolas y ellos hasta en una pequeña terraza, ellos aprovechan un metro cuadrado y en un metro cuadrado usted le encuentra sus tomatillos, les encuentra hierbas aromáticas, nosotros somos ricos en espacios, bueno, lógicamente en las ciudades estamos más limitados a hacerlo, pero qué rico recuperar esa famosa huerta casera, así sean las especias, como nosotros en nuestro programa tenemos a Petunia, tenemos a Begonia, tenemos a nuestras amigas, en un espacio pequeño, qué rico que podamos darnos ese gusto de decir, ah, bueno, vamos a utilizar albaca, la vamos a arrancar fresca, tomates, tengo tomates, así que la cosechita sea pues para una preparación, pues, pero qué rico rescatar eso, eso realmente es algo muy importante y en Colombia tenemos grandes extensiones y qué rico volver al agro, qué rico recuperar eso. Así que si ustedes quieren aprender todo sobre agricultura urbana, no se pueden despegar este año y en esta tercera temporada de nuestro programa, porque les vamos a enseñar prácticas también de compostaje, cuáles son los tipos de alimentos, los tipos de hortalizas que ustedes también pueden cultivar en la casa, así que Yadi Vasco, nuestra realizadora, ha preparado con muchísimo cariño esta nota sobre agricultura urbana para que, y comencemos también a entender el concepto de qué es la agricultura urbana, de qué se trata, cómo se puede hacer parte de ella y además hacer parte de un programa que hay aquí en el Jardín Botánico en Bogotá, bastante interesante, en el cual usted le entrega sus semillas y puede ir armando su huerto de una manera muy interesante. Así que aquí está nuestra nota de agricultura urbana. En Bogotá se realizan varios proyectos que la mayoría de ciudadanos desconocemos por falta de información e interés. Uno de ellos es la agricultura urbana, un método de producción de alimentos definido como la práctica agrícola que se realiza en espacios urbanos dentro de la ciudad o en los alrededores. Diego Gutiérrez, coordinador del proyecto de agricultura urbana del Jardín Botánico José Celestino Mutis, nos cuenta de dónde nace la idea. Es una práctica que se viene desarrollando a lo largo de la historia en todas las ciudades y nosotros como tal tenemos, digamos, como el apoyo del Distrito Capital desde el año 2004 en la administración del alcalde Lucho Gastón, posteriormente del alcalde Samuel Moreno y ahora con el apoyo, la nueva administración 2012-2016 con el alcalde Gustavo Petro, que busca, digamos, como aportar a la seguridad alimentaria del Distrito Capital, al sostenimiento ambiental y al fortalecimiento social de las comunidades. Pero, ¿para interesarnos por el proyecto debemos de saber qué es la agricultura urbana? La agricultura urbana es la práctica agrícola que, como su nombre lo indica, se realiza dentro de la ciudad, en los pequeños o pocos espacios urbanos que tenemos. Nosotros practicamos dos tipos de agricultura que es en zona blanda y en zona dura. Zona blanda, pues la tierra, su trato como tal, y la zona dura en aquellos espacios en los hogares donde, como por ejemplo las terrazas, los antejardines, lo que llamamos cemento. Esta práctica se desarrolla con el apoyo de las comunidades y busca principalmente producción de alimentos sanos en casa para el autoconsumo y si hay algún excedente se puedan comercializar o vender. Una vez elegida la zona de siembra, debemos limpiarla, retirando desechos de construcción, como basuras, vidrios y plásticos. Además, es importante procurar mantenerla limpia, ordenada y agradable a la vista. Para conservar el cultivo en óptimas condiciones y lograr una buena cosecha, se deben implementar algunos cuidados. Nosotros a través de los talleres de capacitación en los cuales formamos a los agricultores urbanos, les enseñamos a tener un manejo inicialmente preventivo a partir de la asociación de los cultivos, no haciendo monocultivos sino asociación, intercalando cultivos con un buen sustrato, con una buena disposición de luz y de agua y si posiblemente se presentan algunas plagas o enfermedades, les enseñamos a las comunidades a preparar o a controlarlos a través de algunos purines o hidrolatos que ellos realizan de manera casera o artesanal a través de las plantas medicinales y aromáticas. Teniendo en cuenta las condiciones del espacio y los cuidados con los tipos de plantas y las necesidades de los agricultores, se pueden cultivar varias especies. Nosotros manejamos como Jardín Botánico Centro de Investigación y Desarrollo Científico 63 especies diferentes, entre ellas están las hortalizas, aromáticas, medicinales y algunos frutales. Entre las hortalizas tenemos las que obviamente se dan en esta condición de clima frío, que son brócolis, repollos, remolachas, cilantro, zanahoria, algunas medicinares como tomillo, ruda, caléndula, algunos frutales como el brevo, tomate de árbol, guayaba del Perú, feijoa, uchuas, entre otras. ¿Qué tan sólido es el proyecto y hasta cuándo se llevará a cabo? El proyecto tiene muchos beneficios, tiene muchos, digamos, entre ellos varios impactos ambientales benéficos para la ciudad, entre ellos lo que te acabas de mencionar de la contribución a la inseguridad alimentaria que vive la población, produciendo sus propios alimentos, el tema de sostenibilidad ambiental de la ciudad, aportamos en la captación de CO2, aportando a que haya una mayor cobertura vegetal en la ciudad a través de sus cultivos urbanos. Dentro de la nueva administración está la propuesta de renaturalización de la ciudad, que incluye una propuesta más integral, digamos, aportando todos los servicios del jardín botánico, como son jardinería, arbolado, agricultura urbana y restauración ecológica en diferentes sitios de la ciudad, que permite precisamente que esa cobertura vegetal sea un poco más grande y al mismo tiempo ayude a minimizar el impacto que se ocasiona por el cambio climático. ¿Y si usted quiere ser un agricultor urbano y saber más sobre el proyecto que realiza el jardín botánico? La línea del jardín que es el 437-70-60, marcan la extensión 253, 251 o 312, o pueden también dirigir un correo electrónico a la página web de la entidad, o también pueden, por medio escrito, dirigir una carta a la Oficina de Agricultura Urbana, solicitando el servicio de capacitaciones y o asistencia técnica. Estamos en De Buen Gusto en esta oportunidad, estamos recorriendo las plazas de mercado para llevarles a ustedes también esa información importante, no tenemos nuestra receta, no estamos en nuestra cocina, pero también este es un momento un poco más familiar para compartir con nuestros televidentes y compartir también esos correos que nos llegan y esa información que nos llegan a través de nuestros correos electrónicos y a través también de nuestras redes sociales. Y vamos a hablar de un ingrediente del cual nos han preguntado algunas veces y es un ingrediente que poco se consigue y cuando se consigue pues es bastante costoso. Día de sus temporadas, sí. El agrás, el famoso agrás, pues muy recomendable también para los postres, para las tortas, una torta de queso con agrás, por ejemplo. Una torta de queso con salsa de agrás o de frutos rojos incluyendo el agrás es totalmente delicioso. Aparte de eso, el agrás sirve para subir las defensas también. O sea que tenemos una fruta deliciosa y que también tiene sus fines medicinales, que es lo que queremos que ustedes aprendan a conocer a través de nuestro programa. Lo que sí hay que decir es que es un poco costoso, ¿no? Sí, porque resulta que no es una fruta que se ve todo el año, es una fruta que se ve afectada por cambios climáticos también. Entonces, su proceso de obtención, al ser complicado, hace que le dé un poco el costo. Cuando le dices, Jenny, cuando tenemos cosecha es un poco costosa, pero es una fruta totalmente deliciosa. ¿Qué se puede preparar? Por ejemplo, ¿un jugo agrás no se puede preparar o sí? Pero sí, bueno, podríamos hacerlo, ¿cierto? Pero simplemente podemos hacer un almíbar a grasa en almíbar. Lo lavamos muy bien, vamos a ver si... Ahí está el sellado hermético, no vamos a dañarle el sello hermético que tiene. A no ser que la compremos. A no ser que la apaguemos y la vamos a utilizar, porque es lo bueno de estos empaques, que solo nos reservan muy bien hasta el último momento. Entonces, simplemente lo que hacemos es lavarla y podemos hacer un almíbar con azúcar moreno o con azúcar normal, con azúcar tradicional. La cantidad de azúcar, pues lógicamente nos la va a dar el dulce que tenga la fruta. Simplemente, digamos, esta cantidad que tenemos acá, que tenemos más o menos unos 400 gramos de producto, podríamos utilizar cuatro clavos de olor y una estrella de canela para darle una connotación diferente. Cuando estemos haciendo estos almíbares, al final un poco de sal para neutralizar sabores, lo que es una pizca de sal solamente y un poco de zumo de limón. Y tendremos una muy buena forma de que toda nuestra familia consuma grasa. Muy bien, pues vamos a continuar con esos correos electrónicos y con esas comunicaciones que ustedes nos hacen llegar a través de las formas que tienen para contactarse con nosotros. Y vamos a leer este correo de la señora Inés Bejaran. Bueno, fíjense lo que dice, además me echa piropos. ¡Qué bonita señora Inés, muchas gracias! Dice Inés Bejaran, gracias Jenny por seguir en el programa de Buen Gusto. Está tan diferente que casi no la reconozco, con el cabello recogido se ve muy bien justamente hoy. No se le olvide que yo le he enviado correos para que nos hagan el favor de enseñarnos el modo de deshuesar el pollo. ¡Felicidades! Pues muchas gracias a usted, el honor es para mí volver a esta tercera temporada del programa de Buen Gusto y acompañarnos a usted y seguir trabajando en este proyecto tan bonito que pues vio la luz, chef, hace más o menos unos tres años cuando en compañía del Canal Capital pues nos pusimos en contacto con el SENA y se abrió esta posibilidad y esta puerta para que nosotros pudiéramos compartir esas recetas y además enseñar, educar, que esa es una de las responsabilidades de los medios de comunicación. Y pues por el piropo, pues muchas gracias. No sé, ella me dice que me veo muy diferente. No sé en qué puede, lo que pasa es que bueno, yo he pasado y de alguna de las oportunidades les he compartido a ustedes. El año pasado fue un año bastante difícil para mí. Hablo poco del asunto, pero sí es un tema al cual como mujeres le debemos prestar mucha atención en cuanto también a la alimentación. Muchas veces nosotros no nos cuidamos y los desmanes ocasionan enfermedades. Hace un año solamente pues me encontraron un cáncer de cuello uterino. Esa es la verdad también de mi ausencia y de muchas razones por las cuales estuve un poco también alejada de la televisión. Y bueno, me salvé por muy poco quizás también por parte de esa alimentación que después comencé a incluir en mi dieta, me salvé muy poco pues de los asuntos de la quimioterapia y de todo esto. Pero estamos otra vez aquí, gracias a Dios, el creador de todo que ha permitido que sigamos acá. Y bueno, para eso estamos, para seguir compartiendo. Y obviamente pues el placer es mío también por recibir estos bonitos cortes. No, Jenny, es que tú tienes muchos admiradores y admiradores por toda parte. Personalmente los amigos me llaman y Jenny, Jenny, ni me preguntan a mí cómo va, me preguntan es por vos, que cómo está Jenny, que es tan linda y que no sé qué y... No, de verdad, de verdad que Jenny tiene muchos admiradores en todo esto. Tenemos muchos amigos y muchas amigas. A mí me encanta porque las amigas que tenemos, que nos escriben, que muchas veces incluso me escriben a mi correo electrónico, me escriben también a mi Facebook, a mi página de Facebook personal. Se convierten en amigas, muchas de ellas no las conocemos, la gran mayoría no nos conocemos por ejemplo en el Club de Fans, salvo con Nena Gutiérrez que tuvimos la oportunidad de vernos. Pero realmente es una magia que encierra la cocina, que hace que si usted no esté personalmente allí con los televidentes, les llegamos al corazón y ustedes por supuesto nos llegan a nosotros también. Claro, esa es la magia y ese es el espacio que se ha creado con de buen gusto y que lo que nos volvemos como amigos y compartimos y le escriben a uno ya con mucha propiedad, con mucha pertenencia y uno también lo siente y a mí personalmente me alegra que cuando todo el tiempo recibimos correos, que son muchos los que recibimos en el programa, eso hace que sigamos haciendo cada día las cosas con el mismo amor, con más ganas y pues que nos mantengamos. Yo le recibo por acá la grasa, tranquilo usted que no lo va a preparar, está que lo destape y se pone a cocinar, le hace falta. Le está haciendo falta con una estuda por acá. Incluso antes de comenzar este especial, pues él decía que se sentía incómodo porque necesitaba estar cocinando, seguramente ustedes tienen esta misma sensación, pero estaremos próximamente con ustedes de nuevo en nuestra cocina del centro de Cazucá en el Sena. Vamos a leer este otro correo para irnos a nuestro siguiente corte y es de Imelda Sánchez, nos dice estoy súper feliz que haya regresado Jenny, muchas gracias Imelda, nuevamente le reitero que la felicidad es para mí. Y el chef Danilo, lástima, se fue el chef Omar, pero afortunadamente el chef Danilo está también excelente, muchas gracias. Dejé de verlo antes con la anterior presentadora, luego lo volví a ver cuando dio unas repeticiones con Jenny y Omar, no importaba que fuera en repetición, siempre uno aprende algo, gracias ahora que volvieron de nuevo, los quiero mucho, Alma me dice Jenny, la quiero mucho, gracias y felicitaciones al chef Danilo. Es pertinente también, chef, hablar de un asunto que en algunas ocasiones nos han enviado correos diciéndonos qué ha pasado con el chef Omar, qué ha pasado con todos estos cambios del programa. Poco solemos hablar de ese tema y es mejor no tratarlo y dejar el pasado un poco atrás, pero realmente el asunto con el chef Omar es que ya no hace parte del Sena y eso hay que decirlo. Este programa es un convenio de cooperación entre el Sena y el Canal Capital, por lo tanto es necesario que ustedes también, como entidad pública del Sena, puedan mostrar ese gran talento que tienen los instructores y esas recetas de cocina y ese tratamiento que le dan a las cocinas tradicionales. Esa es la razón por la que el chef Omar ya no está, pero personalmente le he dado gracias a los cielos porque nos ha enviado un hombre como el chef Danilo, que sabe mucho sobre el tema, que además con una humildad también y con una sencillez, pues comparte esos conocimientos con nosotros. Así que también es el momento de decirlo para quienes nos preguntan que si va a volver el chef Omar, que si va a volver la chef Panchita, eso no va a suceder por el momento y al contrario los invitamos a que se enamoren cada vez más de la cocina del chef Danilo Bernal, que es así, ya hay muchos enamorados. Bueno, para mí, como siempre lo he dicho, es un honor, aparte de ser un placer es un honor de cocinar y seguir transmitiendo mi conocimiento a través de estos medios. Agradecerles a todos por la bienvenida porque ha sido muy grata, el público lo ha tomado totalmente de una forma que rico, nos da mucha satisfacción y aquí la cuestión es el cena, nosotros estamos en este momento siendo una imagen del cena, pero igual como es el chef Danilo en este momento la imagen del cena, como fue el chef Omar o como fue la chef Esperanza, podría ser otro chef, porque lo que queremos es seguir transmitiendo y seguir enseñando a través de la televisión. Gracias por acogerme y bueno, es lo que dice Jenny, puede ser Panchita, estuvo el chef Omar, en este momento soy yo, espero que tengamos una larga relación, que les guste mucho nuestra propuesta, pero si va a ser otro chef, pues tengan presente que es el cena el que está presente en este momento. Y además también es el momento de reconocer ese gran cariño que les tenemos a la chef Panchita y al chef Omar Muñoz, nuestros más sinceros recuerdos, un abrazo gigante para ellos que seguramente están también compartiendo con nosotros en el programa. Una pausa muy pequeña, de buen gusto, ya regresamos para seguir hablando, además que entre otras cosas vamos a recordar uno de los ingredientes del día que hemos tenido, las almendras tan deliciosas en una de esas preparaciones, así que no se muevan que ya volvemos. Las almendras contienen alrededor de 160 calorías por porción, 6 gramos de proteínas, 6 gramos de carbohidratos y 14 gramos de grasa. El perfil del contenido nutricional de las almendras y su nivel tan alto de grasas monosaturadas es lo que convierte a este alimento en una fuente excelente para combatir las enfermedades del corazón, además de ser una merienda para toda la familia o un ingrediente delicioso para incluir en las recetas de cocina. También son un alimento muy energético y con una gran fuente de fibra. Las almendras son una de las fuentes no animales más ricas en calcio. Ayudan también a disminuir el colesterol. También son un alimento fundamental para prevenir las enfermedades del corazón y para mejorar la circulación sanguínea. Las almendras son fundamentales en la dieta mediterránea conocida por ser saludable y muy equilibrada. La almendra es uno de los frutos secos con mayor aporte de vitamina E, que ayuda a prevenir el envejecimiento, una vitamina cuya ingesta a menudo está por debajo de lo que sería recomendable y que ejerce un valioso papel antioxidante. 50 gramos diarios de almendras crudas cubren las necesidades por día de esta vitamina. Las almendras presentan un elevado contenido de fibra, elemento que entre otras ventajas permite diluir el ácido biliar, lípidos y esteroles, haciendo que disminuya además el riesgo cancerígeno de estos en el colon. Ya regresamos con De Buen Gusto. Siga con nosotros en De Buen Gusto. Recordábamos uno de los ingredientes del día, las almendras también utilizadas en nuestras preparaciones, para que ustedes tomen atenta nota de esas recomendaciones, de esas características de los alimentos que hacen parte también de nuestra cocina. Vamos a leer otro correo electrónico, otra comunicación que ustedes nos envían y muchas veces en el programa, pues obviamente por darle desarrollo a la receta no tenemos tiempo para compartir estos pronunciamientos de ustedes. Juan Carlos Pérez de Bogotá nos dice, gracias por darnos una receta distinta de la cazuela de fríjoles y ahora que podemos verlos por DirecTV, ahora el DirecTV, el Canal Capital ha regresado a la plataforma DirecTV a través de la señal 133, que permite también que muchos nos vean en muchas partes del país e incluso del mundo desde donde también nos escriben. Sí, porque hay personas que nos están viendo, tengo amigos que nos ven desde Londres, nos ven de España, entonces es una gran ventaja para llegar a más personas. Y la cazuela de fríjoles quedó perfecta, la cazuela de fríjoles verdes, ¿sí? ¿Cómo olvidarla? Plato de frijoleros, nosotros que somos frijoleros pues es una forma diferente, además lo que queríamos lograr con eso es una forma rápida de preparar unos fríjoles cuando llegamos sin tiempo, cuando no los remojamos, cuando no tenemos sobre todo ese tiempo y formas diferentes con nuevos elementos, con nuevas cosas, que eso es lo que queremos que encuentren en esta cocina, sacarle sabores a los mismos ingredientes del día a día, porque esa es la tendencia de nosotros en este momento. Y también Edgar Villarraga nos dice, los felicito por su programa, me gusta cocinar y aprender cada día nuevas recetas, en especial la comida criolla, gracias por esas recetas maravillosas. La comida criolla seguramente se refiere a la comida típica o la comida tradicional colombiana. Y en esta tercera temporada vamos a dar un énfasis, como ya lo comentábamos, a ese rescate también de esas recetas tradicionales, porque fíjese, chef, que ahora que tuve la oportunidad a través de mi otro trabajo gastronómico, o más bien de cocinas tradicionales con el Ministerio de Cultura, a través de la Radio Nacional de Colombia, tuve la posibilidad de visitar Villa de Leyva. Me encontré con que desafortunadamente, no sé usted qué opinión tenga, pero con ese nuevo género de la comida fusión, se convierte en un alma doble filo, porque puede tener esa tendencia a volverse mucho más internacional y a perder esas recetas tradicionales. En Villa de Leyva solo casi que hay un restaurante, la señora Gladys, que también nos ve a través de los señales de Canal Capital, en el que se preparan esas recetas tradicionales, una cocido boyacense, una mazamorra chiquita. Eso suele pasar con la comida fusión, ¿no? Ese es el peligro. Sí, ese es el peligro de la comida fusión y es el peligro sobre todo del enfoque de los empresarios como tal. Porque según estudios, aquí en Colombia encontramos muy buena comida del mundo. Tenemos más de 600 restaurantes en Bogotá. De primera línea de tres tenedores que encuentras comida internacional preparada de una forma excelente. Precios, casi que los precios a los mismos que encontramos en cualquier parte del mundo. Y comida colombiana no tenemos ese auge de comida. Si encontramos 20 muy buenos restaurantes de comida colombiana, creo que es demasiado. Aquí hablando de ese tipo de restaurantes. Entonces, y la misma gente, el mismo turista está reclamando eso. O sea, la gente quiere venir a conocer los sabores de Colombia. Nosotros, qué bueno que nos recordarán precisamente por eso. Mira, Jenny, que nosotros hace 15 años atrás hablábamos de comida, vamos a colocar el caso de la comida peruana. Se hablaba de la comida peruana, una comida deliciosa y unas cosas increíbles. Pero fue un grupo de cocineros que se preocuparon. Existió un plan de gobierno en que empezaron a exportar su cocina, a darla a conocer. Y hoy por hoy es lo que es la comida peruana. Nada más y nada menos que uno de los ejemplos de ese turismo gastronómico que hay que tener en cuenta y una de las maneras también de vender el país, de darle fuerza a esa carta, a esa carta de recetas. Pues hablando de ese mundo gastronómico, precisamente vamos a ver una de las notas que hemos compartido con ustedes también. Y pues que además se les propone a ustedes que se enteren un poco de lo que está pasando en el mundo de la cocina internacional también. Así que aquí está nuestra nota del mundo de la cocina. Las frutas en general constituyen un rico y preciado alimento que contiene un gran número de vitaminas que nos ayudan a reforzar las defensas y en otros casos a regular algunas de las funciones de nuestro organismo. Pero un estudio reciente del Instituto de Investigaciones de Heideward en la India ha arrojado resultados increíbles en cuanto a la composición de cada una de las frutas que consumimos. Curiosamente, ni la uva ni la manzana, sino la guayaba, es una de las frutas más beneficiosas para nuestra salud. Este análisis hecho en la India ha llegado a la conclusión de que en cada 100 gramos de guayabas hay alrededor de 500 miligramos de sustancias antioxidantes. Esa proporción supera hasta en tres veces a la existente en uvas, ciruelas, manzanas, naranjas, granadillas, papayas, piñas y otras frutas de reconocidos valores en la lucha del organismo contra los llamados radicales libres, causantes de daños celulares y responsables de fenómenos como el envejecimiento. En definitiva, la guayaba tiene propiedades antioxidantes superiores a las de las demás frutas, lo cual nos recuerda el gran privilegio que tenemos en nuestro país al contar con una oferta amplia y sobre todo al poseer cultivos de guayaba, una de las frutas más cotizadas por su carácter exótico en el exterior. Ahí estaban nuestras notas del mundo de la gastronomía, también para que ustedes se interesen de qué está pasando en otros países, cómo estamos también, además establecer esa comparación entre lo que estamos haciendo en Colombia y lo comentábamos aquí mientras que veíamos la nota, es importante rescatar esas cocinas tradicionales, chef, esos métodos de cocción, esos hornos, esas formas de cocinar de nuestras abuelas que son bastante importantes y que le daban esa diferencia en el sabor, ¿no? Claro, porque mire que antes las matronas, las abuelas se preocupaban mucho, era una preocupación y ellas tenían su secreto y esa dedicación que realmente es lo que se ha perdido mucho. El método de cocción que iban a utilizar, la forma de cocción que iban a utilizar, era un cuidado, era un ritual, porque es que la cocina es eso, la cocina debería ser un ritual, es tan importante que si no comemos, pues hombre, no existiríamos. Entonces, rescatar toda esa tradición. Tuve la oportunidad de manejar programas como este en el Sena Antioquia, en el Sena Chocó, se llamaba Rescate de la Cocina Autóctona. Y uno se encuentra con una gran cantidad de cosas que ni idea que existen, y es por eso porque se ha perdido la documentación, lo que te pasó en Villavicencio también, que se ha perdido y no hay quien documente, no hay quien escriba, no hay quien se preocupe. Entonces, esta es una invitación a todos los cocineros del país, a los profesionales, a los que están aprendiendo, a las amas de casa, rescatemos la comida, la cocina colombiana. Hay muchas cosas que hacer aún por la cocina colombiana y por la nueva cocina colombiana, porque yo hablo de nueva cocina colombiana porque, hombre, somos ricos, demasiado ricos en materias primas. ¿Y qué estamos creando? Estamos creando y darle la identidad de lo que somos, de lo que somos en Colombia. Entonces, qué rico que podamos empezar a hacer ese trabajo y no sé cuánto nos tarde, pero que en 10 años la gente en Colombia venga porque tenemos muy buena cocina. El rescate de esa cocina tradicional, de esa cocina colombiana también importante en nuestro programa y vamos a seguir leyendo más correos electrónicos. Mire, tengo este de Franceline Chica González que nos dice, genial, qué buen programa y además me encanta que ella nos comparta esto. Mire, dice, me gusta mucho verlo en compañía de mi mamá. Ah, qué rico. A mí personalmente me encanta porque esta es una propuesta que hacemos un equipo de trabajo bastante reducido, el equipo de nuestro programa y además con el acompañamiento de todo el equipo técnico de Canal Capital, de la unidad móvil que siempre está con nosotros cada, pues todos los días con nosotros compartiendo y también pues haciendo su trabajo. Claro, pero es muy importante que todo este esfuerzo termine uniendo a la familia, es importante que lo vean en compañía de su familia y tenemos casos de generaciones, ¿no? En los que la abuela ve el programa y también los nietos ven el programa. Claro, claro que sí, es delicioso compartir. Parece lo que siempre cuando estamos en la cocina que hablamos de eso, venimos a compartir, venimos a divertirnos, pero sobre todo eso. Yo me acuerdo que en mi casa siempre era de tertulia en cocina y existía el comedor toda la vida, pero yo me gustaba más comer en la cocina, estar en la cocina todo el tiempo y se debatían temas y eran las tertulias hasta prolongadas y más horas en la cocina y es ese compartir de generaciones, eso es lo que nos une el amor por la cocina. Tengo otro mensaje de Doris Guerrero, dice, súper deliciosa, la tendré presente para este fin de semana, gracias, refiriéndose a la cazuela de fríjoles. Eso quiere decir que la cazuela de fríjoles también hace parte de nuestra cocina tradicional, eso quiere decir que vamos también por buen camino, ¿no? Sí, claro, la no podríamos dejar, yo creo que pienso que en alguna entrevista me preguntaban eso, el plato de cocina popular colombiano, ¿qué piensas? Yo pienso que los fríjoles forman parte no solo de los paisas, sino en fríjoles tenemos en todo Colombia y creo que a todos los Colombia frijolera total, entonces pienso que si hablamos de un plato representativo colombiano muy de la comida popular, porque me hablaban de eso, bueno, la comida popular se ha perdido, la comida económica, la comida yo, los frijoles, ya de ahí para allá, pues ya con lo que lo acompañemos, como lo sirvamos, pero los frijoles forman parte de esa tradición. Hablando de los frijoles, mañana les estaré compartiendo mi experiencia de cocina tradicional en Medellín, una ciudad bastante rica en cocina, en matronas de cocina que conocen también sobre las recetas tradicionales de la comida, pues, antioqueña. Vamos a leer este último correo electrónico, pues, por la mañana de hoy, y mañana continuaremos con estos especiales que estamos llevando a ustedes. Y nos escribe Linda Munevar, dice, hola, quisiera felicitarlos por el programa. Es genial, cuando intento hacer crema chantilly, siempre mezclo la crema de leche con azúcar y al mezclar, pues, no obtengo una mayor consistencia y no logro que crezca como la que venden con fresas. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, hay varias cosas. A mí también me ha pasado, tranquila, linda. Hay varias cosas con la crema chantilly. Si ustedes van a utilizar, utilicen una crema de leche que no sea en partes larga vida, no utilicen la crema de leche de Tetra Pak. Por sus conservantes, muy difícilmente les va a subir. Esa es una recomendación. Utilicen las que vienen en frasco de vidrio, las que son pasteurizadas en frasco de vidrio, que son cremas que nos van a subir muy rápido. La crema tiene que, otro secreto, la crema tiene que estar fría, la crema de leche debe estar muy fría. Si ustedes pueden enfriar el recipiente en que la van a trabajar y el batidor en que la van a preparar también, si la pueden trabajar en una cama de hielo, todo este frío hace que se aglutine mucho más fácil la grasa. Es el frío, la temperatura. Y el aire, ¿cierto? Porque lo que hace subir una crema de leche es que empezamos a formar pequeñas, a imprimir pequeñas burbujas de aire. Si está frío, entonces lógicamente se va a aglutinar. Si se nos calienta, se nos va a caer. Y tengan un cuidado, hay un cuidado muy importante que es tener en cuenta con la crema chantilly. Muchas veces por desconocimiento, ya logramos los picos porque la batimos hasta que formamos picos, hasta que nos queda como espuma de afeitar, como le digo yo, que formó picos. Entonces en ese momento dejo de batir. Muchas veces por desconocimiento decimos, uy, quiero que me quede más esponjada y se nos va a cortar. Se nos va a separar el cero, nos va a quedar una mantequilla dulce. Entonces es básicamente eso, la calidad de la crema de leche, que todo esté muy frío y mirar hasta qué punto, cuando formo picos, dejo de batir. Muy bien. Para que puedan tener una muy buena chica. Pues si ustedes quieren responder esas preguntas, síganos escribiendo a nuestro correo electrónico de Buen Gusto, robacanalcapital.gov.co. Estos días estaremos en las plazas de mercado, compartiendo con ustedes, compartiendo también con las personas que hacen parte de estos espacios tan importantes para nuestra cocina colombiana. Y pues con gusto estaremos respondiendo esas inquietudes, además leyendo también todos esos piropos y esos bonitos mensajes que ustedes nos mandan todos los días. Sí, trataremos pues Jenny de llegarles a todos, de responderlos todos, porque realmente son muchísimos los correos que nos llegan, pues entre más nos llegan, más felices nos sentimos. No sé si alcancemos en estos especiales a responderlos todos, buscaremos pues la forma de hacerlo, pero entonces agradeciéndoles siempre que estén con nosotros y pues que nos sigan escribiendo. Recuerden, si ustedes quieren descargar las recetas que hemos compartido con ustedes, pues lo pueden hacer a través de triple www.canalcapital.gov.co, es la posibilidad que tienen para preparar esas recetas en la casa. Tuvimos una serie de propuestas deliciosas para Navidad, también esas preparaciones se pueden repetir en otra época del año, no importa, no tiene que ser 31 de diciembre, así que ustedes pueden ingresar. ¿Cómo lo pueden hacer? Esa es una pregunta también muy recurrente. Simplemente en el buscador ponen el nombre de la receta o ponen de buen gusto y allí les sale todo pues el desglose de nuestras recetas que hemos propuesto en esta tercera temporada. Así que los invitamos a que mañana continúen con nosotros en estos especiales desde la Plaza de Mercado con el chef Danilo Bernal y por supuesto a que sigan en la sintonía del Canal Capital. Así que nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¡Gracias!